Oh, oh, yeah, oh, remix, 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 ba, ba, hey, fin Súmale mambo porque mi gata prendan los monores Súmale mambo porque mi gata prendan los monores Súmale mambo porque mi gata prendan los monores Que se prepara y que lo vienes pa' que le dejen duro Mamita yo sé que tú no te ves masticar duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro Todos los viernes ella sale a vacilar duro Mi gata no para dejan ya porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi pared de marquesina Chacicala va palestina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Mangue en carro total y limosina Tiene su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaetón en la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Let's go A ella le gusta la gasolina What you say? Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy de los mejores, no de mi ajores, en la pista no llaman los matadores, no hace que cualquiera se enamore, cuando baila hasta el ritmo de los tambores, esto va pa' las gatas de tus colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores. Sarmamos, baby, wey. Sabemos que hay algo pendiente, tu me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie, tenemos que hay algo pendiente, tu me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores, Su madre mambo para que mi gata prenda los motores Su madre mambo para que mi gata prenda los motores Que se prepare que lo que viene es pa' que le den duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú tienes que llevar duro Todos los viernes ella sale a vacilar duro Mi gata no para de jangar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Su madre mambo para que mi gata prenda los motores Su madre mambo para que mi gata prenda los motores Su madre mambo para que mi gata prenda los motores Que se prepare que lo que viene es pa' que le den duro